Para preparar el arroz frito, necesita unos ingredientes. Necesita una cebolla, una zanahoria, una taza de cebollas verdes, un medio bloque de spam, una media taza de guisantes y cuatro huevos grandes. También necesita salsa de ostra, el katzup, aceite de sesamo, aceite, salsa de soya y azúcar. Y claramente necesita arroz al vapor, demasiado seca y casi cuatro tazas. Para empezar, pique los vegetales en piezas pequeñas. Próximo, pique el spam en cubos medios. Usualmente usan carne de cerdo a la perilla, pero para esta receta, usa spam porque es fácil para encontrar supermercados americanos. Para empezar a cocinar arroz frito, encienda la estufa en alto y pon un poco de aceite en una olla. Cuando la olla se convierte caliente, añade las zanahorias. Es importante que añade las zanahorias primero porque necesitan tiempo para suavizar. Próximo, añade el spam y espere hasta que parezca un poco marrón. Añade las cebollas y espere hasta que estén marchitados. Añade los guisantes y mezcla todos los ingredientes juntos y cuando todos parezcan listos, empújelos a un lado. Ahora, pata los huevos y hágalos hasta que estén en piezas pequeñas. De nuevo, mezcla todo cuando los huevos parezcan listos. Añade la salsa de oistra y también un poco de catsup. Mezcla todos los ingredientes de nuevo. Cuando todo está mezclado, añade el arroz y sepárelo para que no haya trozos. Y, claramente, de nuevo, mezcla todos los ingredientes para incorporar y integrar el arroz con los ingredientes. Y el arroz y que el arroz y el arroz con la salsa de soja. Y también un poco de azúcar. De nuevo, añade un poco de catsup. Este es para darle el arroz y color. Añada un poco de aceite de sésamo y también las cebollas verdes. Mezcle todo una vez finalmente y está listo para servir. Para que sepa, todo de esta receta es flexible. Si quiere añadir o reducir la cantidad de unos ingredientes, puede hacerlo a su preferencia. ¡Gracias!